Escuchamos la Palabra de Dios Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio Y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues soy un hombre como tú Luego añadió, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban Escuchando el mensaje Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron De que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos Entonces Pedro sacó esta conclusión ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días Palabra de Dios Vamos Señor El Señor nos ha mostrado Su amor y su libertad para Cristo Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Aleluya El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Aleluya De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor El amor que Dios nos tiene Se ha manifestado En que envió al mundo A su Hijo unigénito Para que vivamos por Él El amor consiste en esto No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero Y nos envió a su Hijo Como víctima de expiación por nuestros pecados Palabra de Dios De pie por favor El que me ama cumplirá mi palabra dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Cantada al Señor Aleluya Cantada al Señor Aleluya El Señor El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama Así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que su alegría Estén ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande A sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado Para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que El Padre les conceda Cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la aurora de tu amanecer Brillarás como sol resplandeciente En la aurora de tu amanecer Ven Señor Ilumina al mundo entero Con tu luz Y con tu amor Tu amanecer Gracias.